Este reportaje es gracias al patrocinio de Romas Travel Agency y Gimnasio Optimus Fitness y Spa Viaje por el mundo, viaje con nosotros Romas Travel Agency Ventas de boletos aéreos llenado de solicitud de visa americana Transporte al aeropuerto Transporte al hotel de Cameron Salimitas Venta de seguro de viajes Prechequeos Cruceros y paquetes turísticos en cualquier parte del mundo Romas Travel Agency 32 años reuniendo familias Estamos ubicados en 3ª Avenida Sur Entre 1ª y 3ª Calle Oriente Local número 7 es Santa Ana PBX 2447 4104 Gimnasio Optimus Fitness y Spa El lugar que tú necesitas para ponerte en forma Cardio, pesas, spinning, aeróbicos, clases de baile, baño sauna Masajes relajantes, reductivos y quiroprácticos Contamos con un bar saludable Comunícate con nosotros al 2447 6343 O visítanos en 9ª Calle Oriente Entre 3ª Avenida y Avenida Independencia Sur Número 5 Santa Ana Gimnasio Optimus Fitness y Spa Atendido por instructores altamente capacitados Te esperamos Las tradicionales fiestas julias ya iniciaron Y uno de los principales atractivos para chicos y grandes es el campo de la feria El campo de la feria ubicado en el kilómetro 67 y medio Carretera que de Santa Ana conduce a Metapam Fue inaugurado el sábado por el Edil Santaneco Mario Moreira Quien se hizo acompañar de miembros del Consejo Municipal Y de las reinas de los festejos patronales Decirles, pedirles que participemos de todos estos eventos Y que tratemos de hacerlo en familia Son momentos para que podamos compartir con nuestra familia Y nosotros, nuestro propósito y obligación es crear ese ambiente Quiero dar en este momento oficialmente inaugurada por este campo de la feria Gracias y la invitación a todos Esta fecha es esperada cada año por los santanecos Que hacen uso de los juegos mecánicos de forma gratuita por un par de horas Pues invito a toda la gente a que venga a disfrutar aquí de la feria Sin embargo, en esta ocasión, los visitantes mostraron su descontento Porque pocos minutos después de que el jefe edilicio Realizara el acto protocolario de inauguración Los empresarios de los juegos mecánicos anunciaron Que el tiempo de hacer uso gratuito de los mismos había finalizado Así es que las ruedas de gratis ya terminaron Ya terminaron Ya usted puede comprar su boleto Ahí enfrente del barco está la tecnología Usted puede comprar su boleto Pues acaban de anunciar que las ruedas gratis ya se acabaron Quizás no llevan ni 5 minutos o 10 minutos a lo máximo funcionando la rueda Entrevisaron a mi alumno, lo grabaron, lo entrevistaron Él estaba subido en el traban Y en la vuelta donde él estaba subido en el traban Ni dieron la vuelta Y así hay descontento en toda la gente Estaban los niños subidos en la Chicago Y les avisaron que si querían comprar los boletos Que estaba la taquilla, estaba ubicada enfrente del barco Y que muchas gracias y que cortesía del alcalde Entonces yo considero esto es un timo, es un engaño Bueno yo, cuando nosotros venimos Que venimos antes de las 10 Preguntamos si ya había este Gratis Y dijeron que iban a comenzar de 11 a 1 Y entonces la primera que montamos fue allí en Achicajito Que pagamos 3 horas Va, pero ya pagué 3 dólares Ahorita me están diciendo de Choto Ya después que pagamos 3 dólares Esta situación sorprendió al alcalde Mario Moreira Deben de comprender que a veces es difícil Pues con el comportamiento de la gente Se acordó algo y esperamos que se respete Pero a veces pues se les sale del control esta situación Tenemos personas que están Viéndome y verificando esta situación Y confiamos en que todo se resuelva Y efectivamente así fue Después que un representante de la alcaldía Negociara con los empresarios Se decidió otorgar 40 minutos más de juegos mecánicos gratis La verdad que la decisión de cobrar Había sido de los empresarios Nosotros ya habíamos pactado con ellos Que eran 2 horas gratis Ahora han tomado la decisión de dar 40 minutos más Después de eso Quedan suspendidas las horas gratis Y ya empiezan a cobrar Viva Santana Viva Santana Tierra que salve a tu alivio Tierra que duele a yo Viva Santana Viva Santana Para Santana TV Digital Arely Parada Tierra que salve a tu alivio Tierra que salve a tu alivio Tierra que salve a tu alivio Tierra que salve a tu alivio